Doña Clonadita Ay no, no me beses Doña Clonadita, es un hombre casado ¿Y a mí qué me importa su merced? Si a Paro Grisales empezó al pibre bueno Ah, eso sí es verdad ¿Súben la boca? No, no, no Siga a la clonad A adelante Es que voy a van a decir bien Pula Carranga Choque Ah, es Carranga Choque Carranga Choque Carranga Choque Ay, yo me... Ay, doña Clonada Mire cómo le pusimos este bolito Oiga, qué bueno, qué bueno su merced Que se acuerden de los campesinos su merced Eso es verdad, ¿no? Los tienen tan abandonados su merced Los campesinos que son los que trabajan la tierra Claro su merced, es que mejor dicho Donde no fuera por los campesinos Usted no estaría acá ¿Por qué? Claro, con qué tragaría su merced En serio, eso es verdad La base de la pirámide, claro Claro su merced, vea Yo veo que a todo el mundo que vienen acá Siempre ustedes le dan regalos Sí Pues ahora, no, yo sí le voy a dar regalitos Ah, carajo Lo gusto que hace doña Clonada Mire Claro su merced Es una belleza Claro, una muchacha más al servicio de su casa Y trae doña Clonada Claro su merced Haciendo oficio Claro, para que la balosa y todo Y usted como está recién en casa Esa huella es ambientador para el cielo Que quita la sal Sí, sí, sí Eso es Hay un bañito Ahí es, a ver A ver un vellito Uy, vea Gracias El ambientador de doña Clonada Eso huele rico Y para usted tipo es plazo y merced Claro, mira A qué huele, a qué huele Uy Este huele Como a jazmín A jazmín no, huele a mador Nosotros también te tenemos sorpresa Sí, sí Porque doña Clonada viene a contarnos historias Chistes, cuentos Pero Tenemos huevitos para partir doña Clonada Ay, su merced Yo voy partiendo Y aquí adentro está el temita Que tú tienes que decir doña Clonada ¿Eso son los huevos del doctor Uribe? Eso son los huevos Mis huevitos Mis huevitos A ver, va el primero Ay, ay Ay, pero mire Y hay un tema Pero mire Ese huevo es como torcido Porque es un huevo duro Ni en el show de don Francisco Hicieron esto, doña Clonada ¿El qué dice? Vamos a hablar un poquito de la corrupción, doña Clonada Ay, no Eso nos tiene mal Es que la corrupción Es un... Esta vaina me pone muy asustada, su merced ¿Por qué? Estoy más asustada que un musulmán Renovando la visa para Estados Unidos No, la corrupción es de su merced Pero si estamos a pocas puertas Porque hablamos de ella De pronto viene y nos frega en su merced No, es que la corrupción está en todo el mundo, su merced En todo el mundo Más que todo aquí en Colombia Pero bueno, de todas formas Pero seguimos votando ¿Y cómo hacemos para combatirla? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para combatirla? Pues nada, su merced Usted sabe que acá El próximo presidente de Colombia Va a ser Stimochenko Ay, no Porque como dijo Vicente Fernández Aquí manda la ley del monte Ay, Dios mío Bueno, voy con el siguiente huevo Espero que no sea premonitorio Ay, yo soy como los cincos Ay Oiga, pero Mónica es buena para partir huevos Sí, mire ¿Qué veas? Tiene experiencia Tiene un estilo Además yo fui la primera muchacha de servicio Que tuvo Mónica en la casa ¿En serio? Sí, señora Ah, usted trabajó en la que se ponía Hace muchos años Mejor con decirle Que yo le ayudé a criar a Amador No, no, no No, no No, no Juro que no Siento que nosotros Hablamos ahorita en el camerino No Yo era la que la reemplazaba ¿En el camerino? En el camerino Yo conocí a Mónica Por allá en una emisora muy importante Ay, sí Allá en el caraván Claro En el caraván estéreo Madrugaba a las 6 de la mañana Mejor dicho La conocí al natural Sin maquillaje Llegaba tal cual, ¿no? Sí Con un brisito Con un suegros Suena clonada Ah, no Los suegros No, es que yo tengo unos suegros Y su merced Que es que son muy feos ¿Sí? Ay, no Es que yo salía con el novio Era por despecho Porque es que mi suegro Era muy feo Su merced Una vez llega y me dice Venga clonada ¿Usted se quiere casar con mi hijo? Yo pues claro que yo me quiero casar con su hijo Me dijo míreme a los ojos No, pero es que a mí me gusta su hijo Claro Porque es que hay suegros Que hay No, no, no Son más peligrosos que Donald Trump Estuvieron manipulando una bomba atómica Ay, no, cuidado Ay, ay, ay ¿Cómo era eso? Claro, su merced Y entonces, pues no Yo me viene feliz Porque estos cauchos Salen más malos Su merced ¿Sí? Es que hoy me traje unos cucos dejo De Montserrat ¿Cuáles son? De subir por la mañana Y bajar por la tarde Para que le regale su merced Para que le regale su merced Para que le regale su merced Ah, eso le gustó Claro, su merced Ahí miren ¿Qué es eso? Ah, qué dice aquí Uy, recién casados Ah, no, es que recién casados Así como usted, su merced Habe de cuenta Usted sí está contento Estoy feliz Claro Espero y verá que lleguen las demandas No, pero Perdón, porque es que su merced Lo recién casado Yo no sé Mejor dicho Un recién casado Yo ya no estoy de acuerdo Con el matrimonio ¿Por qué? Porque es que se casan Y no duran nada No duran nada La única que ha durado Es Mónica Sí Pero porque no se ha casado Yo sí me he casado Sí Sí, sí Se casó Es más, se casó dos veces Dos veces Tres he casado Ah, tres Qué horror O sea, usted es la Elizabeth Taylor Latinoamericana Pero como dijo Pero el renovador El llamador es el Richard Burso El llamador es el Richard Burso El llamador es el Richard Burso Está bien casado Amador Burso Bueno, ya Ya, ya Ya, ya Oiga, te cuento su merced ¿Qué? Vamos a entregar Ojo Los televidentes Ahí Silencio Vamos a entregar Boletas para El gallo de la salsa Tito Roja Tito Roja ¿Cuándo viene? 40 años El 17 de marzo Su merced ¿Te íbamos a regalar la boleta? Claro, con Pinocho Conciertos Su merced Vamos a regalar la boleta Atención ¿Cómo hacemos? ¿Cuántas? 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 De unos 10 pases dobles 10 pases dobles ¿Qué está en pendiente? ¿Cómo hacer la pregunta? Que estén pendientes entonces Es que me está entrando una llamada ¿De quién? Sí, espere, espere Es que esto se reventó A ver Espere que es que este teléfono Es como mi prima ¿Cómo? Hay que oprimirle las teclas Darle enter Y empujarle el menú aló espere que estoy al aire a ver aquí dice, trancones en Bogotá ah no, es que los trancones sí son muy terribles hay mucho cuento con eso mejor dicho, los trancones tiene más futuro el papelito ese que dan en el peaje alguna vez se lo han reclamado eso para qué sirve yo lo guardo porque eso sirve para la declaración pero cuando se acaba por ahí el papel para la declaración eso no sirve para nada eso no sirve para nada tiene más futuro Donald Trump montando una fábrica en México ¿qué hacer con esos trancones? su merced, escoger aviones sí, claro ahora los aviones los puede pedir por Uber claro, no es toda mano de aviones además yo le tengo una idea para los trancones me dijeron, esto es una noticia de última hora imagínese que el aeropuerto lo van a trasladar para acá para el Congreso con esa mano de aviones ¡ay, caramba! otro bebito otro bebito no está el tema ahí está se acabó no, no, no está como caliente esta vaina está que quema de razón se tiene el pelo como calorado no, no está eso es todo Gracias por ver el video.